Y otro aplauso para Yuri en Viña del Mar Porque soy muy joven, piensan que mi amor Es como importante no me da valor Dice que no es serio que se acabará En cuanto que surja una dificultad Pero no, eso no, no es verdad Pero no, nuestro amor crecerá Cada día un poco más Cuando estés en ti, te amores Y cuando estés en ti, te amores Cuando necesite tu calor Te buscaré, te buscaré Si te encuentres triste, llame Te buscaré, te buscaré, te buscaré Y que me abrazas Pero si, esto así te senta Pero si, nuestro amor crecerá Cada día un poco más Cuando estés en mi que adoré Y cuando desespero estés Cuando necesito tu calor Te buscaré, te buscaré Sin tu cuenta triste y adoré Que tus olivados despegué Cuando necesito este amor Acumiré, acumiré Cuando estés en mi que adoré Y cuando desespero estés Cuando necesito tu calor Te buscaré, te buscaré La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la La, 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 la Dirás tal vez que soy un poco infantil Un rostro alegre y tú de mí Una mañana iluminada de sol y de color Dirás que yo he nacido para bailar Que como chica no estoy mal Que debo ser maravillosa al besar Si, es cierto, soy así Alegre y juvenil Con ganas de vivir con ti Si, es cierto, soy así Con ganas de sangrar y de fuerza feliz Dirás que cuando canto un tema de amor Soy melodía, soy canción Que solo escuchas una voz Y al corazón Yo soy sencilla, muy distinta y normal Como cualquiera de mi edad Si, señor Si a ti te gusta como soy Ven aquí, junto a mí Todo Si, es cierto, soy así Alegre y juvenil Con ganas de vivir con ti Si, es cierto, soy así Con ganas de soñar Me encuentras feliz Si, es cierto, soy así Penas de feliz Si, es cierto, soy así Compárate siempre feliz, cuéntame feliz Escucha, yo te amo, te amo Yo ya no sé qué cosa es y te amo, te amo Espera, dame la mano Yo brindaré y te diré, te amo, te amo Cada vez que te regañamos Yo te amo, te amo Y te amo, te amo Espera, soy impaciente Más no me lejos porque sé que te amo, te amo Yo no estoy soñando Tú eres mi dueño, esto es un sueño Y te amo, te amo Sé que tú y yo discutimos Ya se amo, te amo, yo solo te amo Tómame, déjame, cómprame, vendejame A también, soy también Quieres me olvidar Tómame, déjame, cómprame, vendejame Bátame, suéltame, vendejame, 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 vendejame contento Sé que tú y yo discutimos Mas te amo, te amo, yo solo te amo Tómame, déjame, cómprame, déjame Bájame, suéltame, quieren me olvidar Tómame, déjame, cómprame, déjame Bájame, suéltame, quieren me olvidar Soy siempre contento Mas te amo, yo solo te amo Escúchame, yo te amo, te amo Bájame, déjame, déjame, vájame, déjame Escúchame, te amo, te amo Ahora, yo solo te amo Ahora, todos conmigo Díganse lo que van a hacer Aquí estoy, las van a ser de mis conistas Vamos a bajar un poquito El sonido de la música Y vamos a hacer esto Fíjense bien Yo voy a decir, escucha Ustedes van a decir, yo te amo, te amo Ok ¿Sí? ¿Me escuchan? Bien Aquí hay juventud, sí señor La de tres, yo digo Escucha que ustedes dicen, yo te amo, te amo Y uno te Escucha Oye, te espera Muy bien Escucha Espera Muy bien Escucha Yo te amo, te amo Espera Yo te amo, te amo Sí señor Vea ¿Quién otra de verdad? Sí Venga, venga, yo voy a bailar Sí señor Vea Este amor ya no se toca Estalla la tormenta Enciende esa gris Será la última noche Que pase junto a ti Así me lo permites Te quiero demostrar Que sé sacrificarme Que tengo dividad Y luego debes tener valor Y luego debes tener valor Lo esperaba Y luego en mi Y luego en el último beso Que hagan en mi boca Este amor No se toca Cisla porque yo Me haré en mi boca Oh, esta voz ya no me toca Oh, esta voz ya no me toca Oh, esta voz ya no me toca Si me dejas que vuelva a ir a sentir Me vuelve a enamorar Oh, esta voz ya no me toca Se pide a una aventura de un beso rey Un rey sin su corona no puede ser un rey Un hombre que no es hombre, lo tiene aunque Por eso de ser el valor Destinete sin decirle a Dios Oh, amémonos solo una vez más Y luego debes acercarme, debes marcharte Este amor no se toca Este amor no se toca De la fe en mi boca Oh, este amor ya no se toca No, 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 por esta hora Si me dejas que no te hagas así De la fe en mi boca no me toca Oh, este amor ya no se toca ¡Gracias! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? La tormenta ya pasó Y en todas las faceras nuevamente brilla el sol Ven, únete a la fiesta y ¿qué te pasa? Derrumba la muralla Ya lasómate al balcón, no seas aburrido Lo mejor y lo peor, tenemos que vivirlo ¡Ay, qué te pasa! ¿Qué te pasa? No pongas esa cara El amor y el desamor son sólo un accidente Y no te dejes deprimir, disfrutaré la gente ¡Ay, qué te pasa! Acorta la distancia Deja de buscarle ya Esos cinco pies al gato que no tiene razón En el fondo igual que yo Con él algo hecha a pedazos Vuelves a empezar siempre de cero ¡Ah! 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 ¡Ayúdame fuerte, mi mamita! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Miriente! ¡Fuerte! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Qué te pasa? 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 Fue más o menos así Vino blanco, noche y viejas Canciones de vidas Y se veía de mí Dulce embustera La maldita primavera Que queda de un sueño erótico Sí Muy bien De repente me despierto Y te asigo Siento el vacío De ti Me desespero Como si el amor goliera Y aunque no quiera Sin quererlo Que piense en mí Ayúdeme todos A ver si se la saben ¡Venga de ahí! ¡Dice! Sí Sí Para enamorarme Más fuerte connected ¿Qué te pasa? ¡Vale! ¡No vale! ¡Nos vale! ¡No vale! No vale! Para enamorarme Lo que tu paso dejó, es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera, te quiero y no te quiero Aunque lo quiera, sin quererlo piense en mí Si, para enamorarme ahora, volverá a mí la maldita primavera No importa si, para enamorarme basta una hora Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, me maldice solo a mí Si se pueden agarrar de las manos, ayúdenme fuerte Por la paz en el mundo y por aquellas gentes que están peleando por tener paz Déjame amarte como si el amor viviera Y aunque lo quiera, sin quererlo piense en mí Te puedo así, para enamorarme basta Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, me maldice solo a mí Déjame amarte como si el amor viviera Y aunque lo quieras, sin quererlo piense en mí Que importa si, para enamorarme basta una hora Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, para ti y para mí Para ti y para mí Y para mí Y... Gracias Gracias Óyeme Óyeme Por favor No digas nada Perdóname Anoche entre sus brazos Me sentí Realmente Una mujer Me sentí Sé que tú Sé que tú Creerás Es sólo un juego Entre los dos Te juro que esta vez Me enamoré Como nunca Me enamoré Amiga 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 Sé que estoy quitándote Al hombre de tu vida Amiga Sé que estoy matándote Y es lenta tu agonía Amiga Qué difícil es Que es tu realidad Ahora Amiga Contigo a ti Amigo tanto Y sé que En la vida Que me adora Ah... 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 Para ti Sé que soy Amiga 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 Sé que estoy quitándote Amiga 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 Qué difícil es Es tu vida Ahora Amiga 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 Sé que estoy quitándote Al hombre de tu vida Amiga Amiga Sé que estoy quitándote Amiga 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 Qué difícil es Decirte Amiga Ahora Amiga 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 Y cambia ¿Se la saben? Ya me quise Que no me acarices ni con la mirada De ser en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flaco Y saber que la vida no es más que un rato Y sentirme mujer porque lavo los platos De decir que te amo y ver que estás dormido De hacerme una cena especial y ver que te has ido De ser un ama de casa y nada más Con la diferencia del siempre y el que más Y hasta sentirme feliz cuando te vas Detrás de mi ventana Yo pasada mañana Ella espera En la noche me desclamó el estúte para que éste me provoque Tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Yo pasada el destino Disfrazado y asesino Curlándose a la mar Y a la noche me desclamó el destino Y a la noche me desclamó el destino Te separa a ti como cualquier camisa Que se plancha y se arruga al compás de tu risa De ser un objeto mal en tu casa Como un trapo, una silla, una simple taza Y que tú ni te entiendes De qué es lo que pasa Oh, 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 oh Vamos, déjate de mí Más fuerte, venga Más fuerte, para que éste te Más fuerte, tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Yo pasada el destino Disfrazado y asesino Curlándose a la mar Cada más destitrador o cupido Déjate de mi ventana Se me va la vida Contigo, pero sola Oh, oh, oh Sola Gracias Gracias, niña Buenas noches Los quiero mucho, hasta la próxima Muchas gracias 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 Gracias.